Nuevo Grove Street para gatas San Andreas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ponen pegar, y le dan reemplazar archivos, ya estará instalado, ahora solo abran el juego. Gracias por ver el video, deja tu me gusta, comenta y suscríbete, si no entiendes algo coméntalo en mi video y te responderé.